Cambie fuera He tenido otras actividades que me han quitado tiempo Que ya mas adelante les contaré Pero bueno, pues amigos hoy me van a acompañar Porque hoy le tenemos una pequeña pequeña sorpresa a Ari Y ustedes me van a acompañar Aquí ya tenemos un par, solamente un par de regalos Pero bueno, lo más chido es lo que viene a continuación Así que ya se nos hizo un poquito tarde Así que acompáñenme Amigos, estamos esperando la otra sorpresa Estoy muy nervioso, estoy demasiado nervioso Ya llegó la otra sorpresa Ahorita nos vemos Amigos, ya estamos a punto de dar la sorpresa Estamos esperando el tercer regalo Todo, de hecho, unimos un acorde a Con este estilacho que realmente Sí, me mame, me mame Está bastante, bastante cool De hecho, le vamos a dar una serenata A mi novia con banda Solamente, solamente a una persona Le he dado serenata en toda mi vida Carnales, pues ya llegó la tercera sorpresa La banda Amigos, estoy muy, 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 muy Muy nervioso Espero que salga todo Pues nada, los chicos me están listando Que puedo, mi rosa ¡Suscríbete al canal! No hay solo un pie de uno de los secretarios que está en el cielo No hay falta de retoras para describirte las palabras obras La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas Así bien me ha dicho siempre estar presente, y no estás subiendo si me gusta hacer Y no estás subiendo la alegría, y no estás subiendo la alegría Pero no hay contigo, no se arregla sola, porque tienes que ver que me enamora Y no estás subiendo la alegría Y no estás subiendo la alegría Y no estás subiendo la alegría Pero no sabes que me grites, que hable, que grites Y es que por ti estoy de acuerdo a volar, me voy a llevar y la cara se estrella así. Y es que por ti estoy de acuerdo a mi madre, me voy a llevar y la cara se estrella así. Esto pasó precioso, ¿te gustó? ¿Te gustó mucho? ¿Te gustó mucho? Todavía no terminan las sorpresas, falta la cereza y pastel. Esto es muy precioso, muchas gracias. Te amo mucho. Música En esta cortucha se le cortes he Neredey. Los retos does a Mas burla. En esta cort Cruz es chambrarte un anillo para nuestra porra. La verdad es algo que no me esperaba, todo estuvo muy precioso, estoy muy feliz, nunca pensé que él fuera a tener como ese detalle tan grande conmigo, y lo amo demasiado, estoy muy feliz, muchas gracias gordo, te amo con todo mi corazón. Eso mamona, mis impresiones son estas. Amor, espero que te haya gustado muchísimo, esta sorpresa la estuve planeando desde hace 3 años, todavía no terminan las sorpresas, vamos a la que viene, y espero que te haya encantado, y todas esas canciones que te dediqué, espero que te gusten con muchísimo cariño, y pues mi meta contigo es dar tu domingo para nuestra boda, y pues amigos, la neta, la neta, la neta, la neta, le encantaron todos los regalos aquí a la princesa. Abre la caja, abre la caja. ¡Ay, qué rico! Desfingó la dieta. Adiós a la dieta. ¡Ay, qué rico! No quiero que le quede nada. ¡Ay, qué rico! Está hermosa. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¡Está hermosa! ¡Amor, qué hermosa! ¡Amor, qué hermoso! ¡Gracias! ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¿No solo es eso? ¡Amor, no, mami! ¡Amor, no! ¡Te amo mucho, mi amor! ¡Espero que te haya gustado todo! ¡Me encantó! Pues, amigos, ya vamos rumbo a la otra sorpresa. ¡Amor, de verdad espero que te guste muchísimo! ¿Qué crees que sea? ¡Cena! ¿Sí? ¿No crees que sea un viaje en helicóptero? ¡Ja, ja, ja! ¡No sé! ¿Le tienes miedo a las alturas, no? ¡Sí, un buen! ¿Qué crees que sea eso o no? ¡No! ¿Cómo? ¡No sé, no sé! No me subestimes, tal vez sea un viaje en helicóptero. Pues, bueno, vamos en camino. Y ahorita les contaremos qué sorpresa es. Pues, amigos, ya llegamos a la segunda... No es cierto. ¿Cuántos son? ¡Como cinco! ¡Cinco, eh! ¿Tú qué crees que sea? ¡Es una cenita! ¿Crees que sea cena? Yo digo más que es un... Un cenita. No, un tour por el helicóptero. Yo pienso. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. ¡Qué nervioso, amor! Sí, sí. Chau, escúchalo. ¡Bagadle! ¡Bagadle, conadle! ¡360! ¡Bagadle! 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 Hay que tocar así... Con el codo, ¿no? ¡A ver, toca con el codo! ¡Ai, lamentle, ven! ¡Órale! ¡Vamos a apretar el codo! ¡Qué preciosos! ¡Nos vemos! ¿No están? Oye, ya se tardó. Ay, no pides con tu color porque hay un mal de gajas. ¡Me da una vida! Chiquense ahí, hay una pintura. Todo bien precioso. Un berlín y para acá. Qué guapa está. Vamos a ver, hay otro elevador. Está muy precioso. José, José. Sí, ajá. Ok, muy bien, gracias. ¿Te gustó? Encantado. ¿Te sentís amareado? No. ¿Tú sí? No, todo bien. ¿No empiezas con tus cosas o no? Todo bien, todo perfecto. Aquí si tiembla no lo sientes. Amor, ya caete. Chéquense la sorpresota que le tenía aquí a la güera. ¿Te gustó? Me encanta. Se ve toda la ciudad desde aquí en la noche. La verdad es que en la noche se ve increíble. Se ve magnífico. Espero que te haya gustado mucho tu sorpresa. Bueno, tú lo vas a ver en video, lo vas a tener en HD. Pero bueno, te amo mucho. Oigan, vamos a mitad de comida. Realmente todo, todo está completamente rico. Eh, gracias. Yo pedí corte de salmón. ¿Y tú qué pediste? Pues yo, ¿verdad? No quiero grabarles como todo o tal, cada comida, porque pues es un momento especial entre Ari y yo, entre mi chica. Pero bueno, queremos compartirle tantitito, tantitito de lo rico que lo estamos disfrutando. Aprovechito, Amor. Aprovechito, Amor. Oigan, el vino, digo, el si es vino espumoso, está completamente increíble. La vista espectacular, la cenita, una chica que me ama aquí al lado. Todo está completamente chido e increíble. Todo esto algún día será tuya. Vamos a brindar. Porque valga cada día. Porque valga cada día. Porque valga cada día. Te amo muchísimo. Ya terminamos de cenar. Todo estuvo verdaderamente muy, muy, muy rico. Recomendable. Hace muchísimo tiempo también que no subía video. Ya de verdad prometo, prometo, prometo ser un poquito más, más constante. No quiero grabar cualquier cosa, por eso no he querido como grabar videos y porque no he tenido tiempo. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olvido regalarme un like, suscríbete al canal. Sígueme en todas las redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¿Te gustó? Me encantó. Bye. Vámonos de rumba hasta que salga el sol. No es nada planeado, pero que sea hoy. Si no puedes venir, tú y yo voy. Come on. Me salí de la rutina, ¿dónde voy? Vámonos de rumba hasta que salga el sol. No es nada planeado, pero que sea hoy. Si no puedes venir, tú y yo voy.